¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Buenos días! El día de hoy ya estamos martes, martes 10 de noviembre del año 2020. Ya falta poquito para la Navidad, ¿no Ariel? Aunque va a ser una Navidad diferente, pero igual tenemos que celebrar el nacimiento de quién? De Jesús. Muy bien, entonces vamos a... Pero falta poquito. Falta poquito ya. Entonces vamos a trabajar, chicos, el día de hoy. Vamos a empezar con una canción. ¿Te parece, Ariel? Sí. Ya. ¿La canción es Salsolcito? Sí. Porque está hoy día un poquito nublado, ¿no? A ver, vamos a cantar. Salsolcito, caléntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Si el sol me calienta a mí, ¿no es cierto? Y sale... ¿Cuándo sale el sol? De día. De día. En la noche, ¿quién nos calienta o quién nos calienta? No, ¿quién nos alumbra? Porque el sol nos alumbra de día. ¿Y de noche? ¿Quién, chicos? A ver. Muy bien, la luna. Entonces le cantamos a la luna. ¿Tú te sabes la canción de la luna? No sé. No sabes. Chicos, ¿ustedes se la saben? Yo creo que sí. A ver. Luna, lunera, cascabelera, ojos azules, boca morena. A ver, otra vez. Luna, lunera, cascabelera, ojos azules, boca morena. Muy bien. Tiene ojos azules y una boca oscurita. Boca morena. Por eso le dicen así. Muy bien, chicos. Ahora, yo les pregunto, o te pregunto, Dariel, a ti. ¿El sol y la luna dónde paran? A ver, chicos, ¿dónde paran? No. ¿En el cielo? ¿Tú qué dices? No. No. Más allá, me están diciendo, del cielo. ¿Y dónde es más allá del cielo? Es mucho, mucho, mucho. Muy, muy, muy lejos. ¿Cómo se llamará? No me dicen nada. Se quedaron callados. ¿Tú qué dices? ¿Tú crees que podamos ir para allá? Sí. ¿Sí? Chicos, ¿ustedes creen que nosotros podemos ir allá más lejos del cielo? ¿Y cómo se le llamará allá más lejos del cielo? El cielo. El planeta Tierra. El planeta Tierra estamos nosotros. Nosotros estamos en el planeta Tierra. Pero más allá del cielo, ¿qué habrá? ¿Cómo se le llamará? ¿Podremos ir? ¿En qué podemos ir? A ver. ¿Tú en qué te irías, Dariel? No sabe. Por ahí me están diciendo que se irían en bicicleta. ¿En qué más, chicos? En un auto, en un avión, en una nave espacial. Muy bien. ¿Y qué encontraremos? Ajá, están diciendo al Sol. Si podemos ir a Tierra. ¿Sí? ¿Podemos ir en una nave espacial? Ah, Ariel quiere ir en una nave espacial. ¿Y qué encontraremos? Me están diciendo al Sol. ¿A quién más encontraremos? A la Luna. ¿Y estarán juntos o estarán separados? Separados. ¿Separados crees tú? Sí. A ver. ¿Qué les parece, chicos? El día de hoy vamos a demostrar nuestras creaciones jugando a que nos vamos al espacio. A ver. ¿Y dónde quedará el espacio? No sé. A ver. ¿Vamos a ver un video? Sí. Muy bien. Mira qué lindo está. Se está escondiendo el Sol. Lindo, ¿no? Luna, si el Sol antes estaba justo ahí al medio del cielo, ¿cómo fue a parar allá abajo? Es que durante el día el Sol baja, baja y se esconde. Ahí llega la noche. ¿Y dónde se esconde el Sol? En... Buenas noches. Déjenme presentarlos. Esta es la Tierra. Hola. ¿No les dije? Yo estaba explicándoles que eres tú la que gira a mi alrededor. Y yo pensando que el Sol subía y bajaba. ¿Lo pueden creer? No, no. Nada que ver. La que se mueve aquí soy yo. Él se queda ahí parado. Y yo también. Aquí las que se mueven somos nosotras. ¡Miren eso! Gira, gira la Tierra y gira. Gira, gira, gira la Tierra y gira. Y el Sol parado está. Y yo voy cambiando, cambio siempre de lugar. Gira, gira, girando el mundo está. De un lado se hace día y del otro noche habrá. Y cuando en la mañana el Sol me ilumina y le digo, buen día. Y cuando en la mañana el Sol me ilumina y le digo, buen día. ¿Cómo está su tía? Ahora es el día, ahora es la noche. Ahora es el día, ahora es la noche. ¡Hora de comer! No sé si me gana el hambre o el sueño. Nada de dormir antes de la comida, bueno Júpiter. ¿Por qué será que las personas tienen sueño? ¿Todas las cosas duermen? ¿Será que las plantas también duermen? ¡Son tantas preguntas! Muy bien chicos, ¿vieron el video? Sí, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que más allá del cielo queda el espacio. ¿Qué quedaría? El espacio. Estás con mucho sueño y díganme, te levanto muy temprano. Queda el espacio, muy bien. ¿Y podemos ir al espacio? Sí. Sí, para ir al espacio, ¿quiénes son los que van? No, no sé. Realmente el espacio y los que van son los astronautas. ¿Y van en dónde? Muy bien, en un cohete, en un cohete. Pero nosotros también podemos ir en nuestra imaginación, en nuestros juegos, ¿no es cierto, Ariel? Muy bien. Miren chicos, como ustedes han visto en el video, el sol, acá está el sol, miren qué contento que está. Y este es el planeta Tierra. El sol es mucho más grande que el planeta Tierra. El sol no se va, el sol siempre está en su lugar, ¿no? Y quema mucho, por eso se llama sol, porque quema muchísimo, nos da mucho calor. La Tierra no se puede acercar mucho, pero la Tierra es la que empieza a girar. A ver, ayúdame, Ariel. Coge el planeta Tierra, así, y la Tierra empieza a girar. Entonces, cuando la Tierra mira al sol, es de día, pero como está girando, va a girar, va a girar, y cuando le da la espalda, es de noche. Cuando está aquí, cuando nosotros estamos aquí, en la espalda del planeta Tierra, es de noche, ¿no? ¿Y quiénes nos alumbran por aquí? En el espacio, ¿quiénes nos alumbran? Las estrellas. Las estrellas y la señora Luna, ¿no es cierto? Que están aquí alrededor. Entonces, no es que el sol se vaya, el sol nunca se va. El sol siempre está aquí en su lugar, quieto. Lo que gira, la que gira es el planeta Tierra. A ver, gira, Ariel. ¿No? Nosotros podemos estar acá y estamos girando, van pasando los minutos, las horas. Y cuando damos la espalda, ¿no es cierto? Aquí, estamos acá ya, y ya no le estamos dando la cara al sol. Entonces, aquí estamos de noche, y nos alumbra la luna y las estrellas. Muy bien. Entonces, ustedes también van a hacer lo mismo. Van a tener un sol en su casa. Van a buscar cómo hacer un sol con una pelota, con un globo, con platos descartables, no sé. Con una olla, quizás tienen que ser ingeniosos, el planeta Tierra, yo lo hice también con otro globo y papel verde, ¿no? Lo vamos a poner por aquí, porque ahora Ariel y yo vamos a hacer nuestro, ¿qué nos falta para ir? No, un cohete. Un cohete. Yo voy a usar una botella, y Ariel quería usar estas cosas. Entonces, yo simplemente con mi botella, ustedes a mí lo van a hacer en su casa, yo con mi botella voy a armar mi cohete, ¿no? Tengo papel acá. Ustedes pueden usar cualquier tipo de papel, y ella va a pintar. Entonces, yo voy a hacer aquí, voy a pegar, a ver, voy a pegar el papel, muy bien, aquí voy a pegar la puntita donde tengo una tijera. Y acá, vamos a hacerlo rápido. Entonces, Ariel, a ver, mientras que vamos trabajando, dime, ¿qué cosas hacemos en el día? A ver, ¿qué haces tú en el día? En el día, yo hago, como pinto, no pinto con pintura todos los días, pero... ¿Qué haces, pues? A ver, ¿qué haces en el día? Patino con mis patines. Patina con sus patines, yo, a ver, ¿yo qué hago? Toma desayuno, ¿tú qué más haces? Yo hago, juega con mis juguetes. Juegas con tus juguetes, yo cocino. Ajá. ¿Qué más haces? A ver, tú. Tú, te toca a ti, ¿qué más haces de día? De día. Ajá. No se acuerda, Ariel, ¿qué más haces? Muy bien, a ver, yo almorzamos, ¿no es cierto? Almorzamos, muy bien. ¿Qué más? ¿A qué hora haces tu tarea? A ver, en el día. Temprano. En el día. Ajá. Ya. Muy bien. Es cada uno lo hace según su imaginación. No es necesariamente que lo hagan como yo, ni que lo hagan de una botella. Ella lo está haciendo de caja, yo de botella, quizás ustedes encuentren otra cosa. Y de noche, Ariel, ¿qué hacemos acá de noche? De noche cenamos. Cenamos, ¿qué más? A veces vemos película con canchita, ya que no podemos ir al cine. Ajá. Ya, ¿qué más? Hay muchas películas de arena. Ajá. No veo nada del terror porque eso también me pasa y me pasa a las que siempre. Ajá, da miedo, da luego pesadillas, ¿no? Muy bien. ¿Qué más hacemos de noche? Cuando ya estamos muy cansados. Papi, mi mamá. Cuando ya estamos muy cansados, Ariel. Nos vamos a dónde? A dormir. A dormir, ¿no es cierto? Entonces, hay actividades que podemos hacer en el día y hay otras que debemos hacer en la noche. Por ejemplo, salir a pasear. No podemos salir a pasear de noche porque es peligroso. Peligroso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, chicos, así yo voy haciendo mi cohete. Y luego con Ariel vamos a jugar con nuestro sol y nuestro planeta Tierra. Entonces, recuerden, recuerden que es su imaginación la que tienen que trabajar. No, la que tienen que trabajar. No me salió muy en puntita. A ver, ¿qué más le puedo poner acá? Acá lo vamos a... A ver, acá el papel. Recuerden, recuerden, recuerden entonces que el sol no gira. La que gira es el planeta Tierra. ¿No es bien? Como hemos visto en el video, la Tierra gira. La Tierra, el planeta Tierra, el sol, las estrellas y los demás planetas, porque son varios, están... Están... ¿En dónde están? Separados. Están en el espacio. Y los únicos que pueden ir son los astronautas. Y obviamente nosotros en nuestra imaginación cuando jugamos. Bien. Jugamos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces aquí yo voy pegando aquí. Y también la pintura no es un... Ah, no, claro. La pintura no es para comer, no es para jugar. No, no. Esto. Ahora voy con el... El otro color. Ya. Acá. Y la... ¿Cómo se llama? Se llama la necesidad. Ayuda a algunos que van a... Adultos. Porque pueden hacer cosas malas y pueden... Con la pintura pueden comírselas. Ajá. Y hay que... Hay que niños en que se... Vamos a poner sus ventanitas. Se manchacen. Ya. Mira acá. Me pongo por aquí. ¿No? Y yo voy... Bueno, voy a seguir decorándolo. Pero lo que quería era demostrarles que todo se podía hacer. Ustedes yo sé que lo van a hacer más bonito. Me van a mandar un video. Con su cohete. Con su cohete. Ya terminado. Con su sol. Con su tierra. Planeta tierra. Y jugando. Uy, yo también ya me manché. A ver. A ver. A ver, Ariel. Deja un ratito ahí y ayúdame. Vamos a jugar un ratito. A ver. Esto todavía no termina. Sí. Y después lo vas a terminar. Porque esto tiene que secar. Coge el planeta tierra. Muy bien. Miren chicos. Acá está el sol. Acá está el planeta tierra. Y tú coge el cohete. Ahora. El cohete. Tiene que despegar del planeta tierra. Ponlo acá encima. ¿No es cierto? Porque los astronautas despegan de la tierra. Muy bien. Y. Salen para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Muy bien. Ahora que huele, que huele. Y la tierra está que gira siempre. Muy bien. El cohete vuela por el espacio. No se puede acercar mucho al sol. Puede ir por allá, por allá. Y la tierra es la que está girando de día, de noche, de día, de noche, de día, de noche. ¿Ya ven? El sol está quieto. La tierra es la que gira de día, de noche, de día, de noche. ¿Cuándo ya se va a bajar? Y cuando agarra el planeta tierra. Agárralo bien. Y el cohete está volando, ¿no? Por todo el espacio, conociendo todos los planetas. Y cuando quiera regresar, baja. Baja. Muy bien, chicos. Así como nosotros hemos jugado, ¿no? Ustedes también lo van a hacer. Espero que les haya gustado y nos vemos. ¿Cuándo? En la próxima clase. Chao. 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 Gracias por ver el video